Los Muscle Car americanos nacieron en la década del 60, eran modelos deportivos de líneas musculosas, de ahí su nombre, y tenían poderosos motores a un precio accesible. Y cuando hablamos de un Muscle Car, inmediatamente pensamos en el Ford Mustang y en el Chevrolet Camaro, los dos más característicos, que tras dos o tres décadas de rumbo incierto, finalmente volvieron a la carrera del éxito cuando adoptaron diseños inspirados en los modelos originales de los años 60. El tercer elemento de este grupo es el Dodge Challenger, otro Muscle que fue revivido en 2008, también adoptando una línea retro, y a diferencia de sus rivales, no tuvo hasta el momento un recambio generacional. Eso sí, se las arregla siempre para hacer noticia. Es así que el año pasado el Challenger lanzó una versión bestial denominada SRT Daemon, es decir, demonio en inglés. Un buen nombre para este aparato que llevó su V8M y de 6.2 litros a una descomunal potencia de 808 caballos, o incluso de 840 si se utiliza nafta especial de 100 octanos. Llega a esos descomunales niveles de fuerza adoptando sobrealimentación por compresor y diversas modificaciones para que esa fuerza, caja automática de 8 marchas mediante, sea aplicada a las ruedas traseras. El resultado es una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,3 segundos y de apenas 5,1 segundos para el cuarto de milla. Es por lo tanto el auto más rápido del mundo con motor laftero. Incluso es el único auto de producción con suspensión adaptada especialmente al drag, es decir, para las picadas. Por supuesto tiene neumáticos especiales para máxima adherencia, que por supuesto se deben calentar antes de hacer una salida buscando tiempos, y una transmisión adaptada a semejante explosión de potencia. El SRT Damon este año se dejó de vender, pero lo reemplaza el SRT Hellcat Red Eye, ojo rojo en inglés, una versión un poco más dócil para poder manejarla todos los días. Mantiene una brutal potencia en este caso de 797 caballos, 80 más que el Hellcat normal, utilizando el mismo motor V8 Gemi de 6,2 litros, por supuesto, sobrealimentado. Y si bien es más dócil que el Demon, propone un manejo extremo en circuito, solo apto para quienes puedan domar semejante nivel de potencia en las ruedas traseras y puedan disfrutar de los power slides, es decir, llevar el auto de costado en base a pura fuerza. Dodge todavía no declaró aceleraciones, pero se estima que pueden estar por debajo de los 4 segundos en el 0 a 100 y el cuarto de milla en apenas 11 segundos. Si se conoce, en cambio, su velocidad máxima, que es de 326 kilómetros por hora. Por supuesto, la carrocería muestra diferencias respecto de las versiones normales, como pasarruedas engrosados para poder alojar las anchísimas ruedas y grandes tomas de aire en el caput para refrigerar mejor el motor, para lo que también se utiliza el fluido del aire acondicionado, ya que la temperatura mecánica toma niveles elevadísimos. En Estados Unidos, la gama Challenger arranca en apenas 27.000 dólares para la versión básica con motor de 6 cilindros y 305 caballos. Si se opta, en cambio, por el nuevo Hellcat de 717 caballos, está disponible desde 60.000 dólares y 10.000 más 70.000 la versión extrema Red Eye de 797 caballos. Quizá la mejor opción de la gama Challenger sea la RTS Cat Pack, una que nosotros probamos incluso en TN Autos, ya que su motor V8 nos entrega 485 caballos, prestaciones impresionantes, un sonido excepcional y buen equipamiento a sólo 40.000 dólares.